Princesa, princesa Barbie Princesa Barbie, despiértese ahora mismo Ella es la única alumna en la escuela que me cuesta tanto levantar Señorita Barbie, despiértete Buenos días, señorita Tremaine Es hora de levantarse, señorita No quiero ir a clases Eso lo dice todos los días Ok, bueno, voy a traer su desayuno, así que por favor, levántese No quiero ir a clases Aquí le traje su desayuno En serio Señorita, ¿acaso se ha olvidado que hoy tiene su clase favorita? Después de su clase de álgebra, tiene clase de ballet ¡Ah! Me había olvidado por completo que hoy era lunes El ballet es mi vida entera Como me gustaría que tuvieras un poco más de entusiasmo Por otras cosas Bueno, aquí está su desayuno Pancakes, huevos fritos, tocino y un café con leche Regresa en 20 minutos y espero que ya esté lista para irse a su clase ¡Qué delicioso desayuno! ¡Qué delicioso desayuno! ¡Qué delicioso desayuno! ¡Oh, que llena estoy! Pero estuvo delicioso Ahora tengo energía para bañarme y alistarme para ir a la escuela ¡Ah! Ya prenderé el agua mientras que me voy a cepillar los dientes Señorita, su uniforme está planchado Se lo dejo encima de su cama Gracias ¿Quién puede ser? ¡Adelante! Puffy, ¿todavía no estás lista para ir a clases? Pues tienes que apurarte, es muy tarde Yo estoy lista hace como media hora Ok ¡Uuuh! ¿Cuántas cosas tienes en tu habitación? Y claro, el chico más lindo de la escuela ¡Aaah! Hoy tenemos casa de ballet Ajá Ya casi estoy lista, me faltan mis zapatos ¿Lista? Sí Vamos Vamos a tener un gran día Jack quiere ir a clase de baile Yo también Entonces te encuentro en la clase de ballet Ok ¡Nos vemos! ¡Qué emocionante! Ahora me voy a cambiar e irme a mi clase de ballet Pero primero me tengo que peinar Me tengo que hacer un moño alto ¡Hey! ¡Ya llegué! Disculpa que soy tarde Como siempre Barbie Hehehe Un poco más arriba Barbie Tu postura Mucho mejor Tienes demasiado equilibrio de Lenzi Todo va con práctica Barbie Un poco más arriba Barbie Un poco más arriba Barbie Estoy muy cansada Fue una gran práctica Pero ahora tenemos que irnos a comer Y tenemos otra clase Bueno, vamos Vamos a coger nuestros bolsos Hola chicos, bienvenidos a mi canal Los Juguetes de Titi En este video estamos jugando con este juguete de Barbie De la película Barbie and the Pink Shoes Tenemos al estudio de ballet y al escenario Este juego viene con un escenario súper increíble Y vino con una muñeca con diferentes atuendos Y vamos a poder hacer que Barbie baile en el escenario Porque viene con un súper parante Ah, y tenemos que armarlo Y aquí está el escenario listo Ahora es tiempo de sacar a Barbie Y acá tenemos a Barbie con su ropa del show Tiene una corona rosa Y sus brazos están en la posición de baile Tiene un top rosado con turquesa Una falda con turquesa y azul Con un tul Mallas pintadas Y zapatillas de ballet Y podemos cambiar a Barbie Y ponerle esta falda Y es un poco más casual Para su práctica diaria de ballet Y también vino con esas medias Y así es como se viste para ir a práctica de ballet Y vamos a ponerla en el estante Así que tenemos aquí su cintura Podemos poner una de sus piernas Con este botoncito vamos a poder mover a Barbie De lado a lado Y también Barbie puede usar esta barrita Y acá podemos conectar el brazo de Barbie Para que se pueda parar con facilidad Y cuando es tiempo del show Cambiamos el fondo Sacamos la barra Y Barbie está lista Hasta vino con un ramo de rosas Oh, están bellas Muchas gracias a todos Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este video No se olviden de darle un dedito arriba Para más videos como estos Los quiero mucho Y hasta el próximo video Adiós Adiós